Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Para traeros dos nuevos mods para Minecraft 1.8 Llamados Emerald and Obsidian Tools and Armor Mod Y por otro lado el Quartz and Prismarine Tools and Armor Mod Los dos lo que hacen es añadir prácticamente armaduras y armas Tanto de, por un lado Emerald and Obsidian Y por otro lado Cuarzo y Prismarine Entonces lo dicho, los dos mods están creados por la misma persona Por lo tanto yo he pensado que traerlos en un solo vídeo vendría mucho mejor Porque se complementan mutuamente en hacen de, o sea, hacen de Minecraft una cosa genial Al tener las cuatro, los cuatro tipos de armaduras, herramientas y armas, etc. con estos materiales Y bueno, pues la cosa me ha encantado, ¿vale? Porque tenemos armaduras tan épicas como esta que tengo aquí ahora mismo Que es la caña, ¿vale? Esta es una armadura reforzada de obsidiana Y en este caso podéis ver que tengo cuerpo ignifugo Y aparte, bueno, pues si me pongo en survival vais a ver Que tengo una protección genial, ¿vale? Y aparte las, las cosas estas que viene aquí el fuego que voy esparciendo por el lugar Está genial, me encantan las partículas Lo dicho, voy a empezar primero por, mira, por esto primero, ¿vale? Voy a empezar por el de cuarzo y prismarine Y lo dicho, tenemos tanto armadura de cuarzo como armadura de prismarine Tenemos arma de prismarine, arma de cuarzo Tenemos un machete o realmente la cimitarra Que yo la voy a llamar machete, ¿vale? Porque me gusta llamarlo machete Y al final como se parece un machete aquí en la textura Pues lo voy a llamar machete Y la cosa, eh... Hace un poquito menos de daño que la espada Es el crafteo de todo, ¿vale? Pero en este caso cuando golpeamos con cualquiera de estas, venga, cimitarras Pues, eh... Van a causar también durante un segundo efecto Wither Por lo tanto, nos puede venir bien en este caso Eh... por otros lados Y, bueno, pues el utilizar esto en lugar de la otra espada, ¿vale? Ya depende de como queramos atacar Y después lo dicho Tenemos la armadura de cuarzo Que sería con 5 de cuarzo de esta manera Aquí tenemos la pechera Aquí tenemos los pantalones Aquí tenemos las botas Aquí tenemos la espada Como veis, si hay daño a ataque Lo tenemos por aquí Tenemos el pico Tenemos la... el hacha Tenemos la hoz Tenemos la pala Tenemos la cimitarra Y ahora vamos a ir a la parte de prismarine, ¿vale? La prismarine, pues lo mismo Tenemos 5 de prismarine para hacer el casco Aquí tenemos la armadura Aquí tenemos los pantalones Aquí las botas Aquí la espada Aquí el pico El hacha La hoz La pala Y la cimitarra Y bueno, decir que Cuando tenemos, por ejemplo La armadura de cuarzo Pues no pasa nada, ¿vale? Simplemente es un poquito Bueno, más o menos Una cosa intermedia De durabilidad Entre... Bueno, durabilidad no De protección Entre la piedra Y el hierro Sin embargo La de prismarine Es igual que la de diamante Y aparte nos da también Respiración... No, respiración acuática era... Voy a mirarlo, ¿vale? Igualmente me la voy a poner por aquí Y me la voy a equipar Esto fuera Y ponemos esta de aquí Ahí estamos Sí, tenemos respiración acuática Que es una pasada, ¿vale? Ya sabéis Respiración acuática Podemos ir bajo el agua Y podemos durar muchísimo tiempo Bajo ella Sin ahogarnos, ¿vale? Entonces está genial Está sumamente genial Voy a dejarla de nuevo por aquí Y lo dicho Está muy guapa Pero aparte tenemos también Como estáis viendo Esta que tenemos por aquí La reforzada La reforzada de cuarzo Y la reforzada de prismarine En este caso Tampoco vayáis a creer Ey, me está lloviendo Vale, qué raro Tampoco vayáis a creer Que van a mejorar mucho Las características que tenemos Normalmente con la armadura normal ¿Vale? Como estáis viendo Pues tampoco es que sea Bueno No protege tanto, ¿no? Pero En este caso Lo que es la vista Lo que es la apariencia Está sumamente genial Y me encanta, ¿eh? La apariencia esta de esta armadura Me la voy a quitar La voy a poner por aquí Y la voy a dejar Ahora de nuevo para acá Y ahora voy a pirarme La de prismarine Para que veáis que La apariencia también está genial Está muy chula Se ve como si tuviera escamas Aparte también tenemos Particulitas de agua Alrededor nuestra Y aparte pues también Tenemos respiración acuática Entonces está Muy, muy guapo, ¿eh? Está muy guapo Además Fijaos en las piernas Un momentín Ahora, ¿vale? Fijaos en las piernas Como que parece que Como si tuviera aletas Lo que sí que me he fijado Es que cuando estáis saliendo del agua Vais a ver Pues como que cuesta Cuesta más de lo normal El salir del agua Pero igualmente Está muy, muy chula, ¿eh? Fijaos que guapada La armadura de prismarine Y lo dicho Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto La espada es mejor Que una espada de diamante Por lo tanto La recomiendo muchísimo Una vez que tengáis prismarine Pero la de cuarto Pues es un poquito peor Es igual que la de hierro, ¿vale? Tampoco vayamos a ponernos Aquí Bueno, pues Tiquismiquis Pero bueno Que la cosa es Me encanta Me encanta Este mod Ya de por sí me encanta Pero es que Junto con este otro Es una auténtica pasada Lo único malo Que no me gusta Es que cuando lo ponéis En los armos de stand Los cascos De estas armaduras reforzadas Se ven como de lado Entonces no se pueden Ver en todo su esplendor Pero bueno Cuando nos la ponemos Están geniales, ¿vale? Lo dicho Cuando nos venimos aquí Tenemos el casco de esmeralda Que se hace de esta manera La pechera Los pantalones Las botas La espada Que hace ese daño Ataque El pico El hacha La hoz La pala Y la cimitarra Que también Como ya digo Esto y esto Pues causa efecto Durante un segundo Cuando atacamos Y aparte tenemos La obsidiana La obsidiana En este caso Es mucho mejor En durabilidad Tanto en la armadura Como en las armas También hacen más daño A ataque que la de diamante Por ejemplo Pero sí que son Más caras En este caso En la armadura Pues tampoco Hay mucha diferencia ¿No? Porque mientras que podamos Pillar a obsidiana Pues nos podemos hacer esto Fácilmente Sin embargo Cuando llegamos A la parte De la espada Las herramientas Y demás Pues ya veréis Que al menos No hace falta Una vara de blade Para utilizarla En lugar De los palos Para poder hacer Estas herramientas Y armas Entonces es lo único Que así como que Descompensa la balanza Porque hace falta esto Aparte no hace Ningún daño por fuego Que sería lógico Ya que está Hecho con palos De balas de blade Y tal Pero no lo hace Y bueno Al menos Pues eso Tiene también 8 de daño Ataque Tenemos nuestra armadura De obsidiana Que nos la podemos Colocar también Y en este caso También da Cuerpo ignifugo Cuando la tenemos Aunque es una armadura Pues muy normalita Aunque igualmente Está muy chula Esta armadura De caballero negro Está muy guapa Pero vamos Ni punto de comparación Con esta otra Chicos Ni punto de comparación Con esta otra Que está genial Joder que guapa Como me gusta Y aparte pues Eso tenemos aquí La de esmeralda Vale Voy a pilarla por aquí Para ponérmela Esmeralda reforzada Que bueno Si me quito esto Y me pongo esta otra Pues veréis Vale Se ve así de esta manera Es muy No sé Más que verde esmeralda Es muy verde slime No Esta armadura Pero bueno Que igualmente Está bastante guay La verdad es que La idea es genial A mi me ha encantado La verdad es que Viene muy bien No sé Que te den Nuevas cosas que hacer Con los materiales Que ya tienes Que muchas veces En minecraft Cuando tienes esmeralda Solo la utilizas Para tradear Y poco más Y con esto pues Está bastante guapo Está muy muy chulo Vale Y lo dicho Pues tenemos ya Si creo que ya he enseñado Todas las armaduras Todos los crafteos Bueno esto no lo he enseñado Es verdad Los crafteos De las armaduras reforzadas No he enseñado ninguno Un momentín Voy a quitarme esto Voy a ponerlo por aquí Voy a enseñar el crafteo De la armadura reforzada De obsidiana por ejemplo Y lo dicho Tenemos el casco Que sería con un obsidian helmet Más dos varas de blade Tenemos la pechera Que sería de esta manera Tenemos los pantalones Que serían así Tenemos las botas Que serían así Después tenemos la esmeralda Reforzada Que sería de esta manera La pechera así Tenemos los pantalones así Y las botas así Y por último tenemos La de prismarine reforzada Así de esta manera Necesitamos cristales de prismarine Para poder completar el casco Necesitamos también Más cristales Más prismarine Y la armadura normal de prismarine Para completar la armadura De prismarine reforzada Tenemos el pantalón Que es así Tenemos las botas Que son así Y por último Vamos a irnos una última vez Aquí a la parte esta Donde está lo de cuero Ahí lo de cuero Lo de cuarzo Y tenemos el casco Que sería de esta manera Tenemos la pechera Que sería de esta manera Tenemos los pantalones Que sería de esta manera Y por último Las botas Que serían de esta manera Y ya no tiene nada más En el mod Chicos Como veis Es una pasada La verdad es que esto En armaduras Me ha encantado Y nada Si os ha gustado Pueden pulsar like Y favorito Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Chau Chau